Días oscuros cuando se apaga el sol Solo se ve la suciedad de la sociedad Porque solo somos eso Suciedad y niños tristes que no tienen educación Porque no existe quien se la pueda inculcar Desvelamos la verdad, cambio de nada Porque esta fue la prioridad Nunca fuimos polvo pero en polvo nos convertirán El ser humano es la bestia que se puso su propia inyección Engaños con la crisis, gobierno en cuarentena Ladrones en la iglesia, se llevan la última cena V de vendetta, te quitamos la careta Para castigar el abuso del planeta Bazocia televisiva, no tengo indulgencia Mientes en las noticias, por no perder audiencia Fue de la avaricia, y esta es la sentencia De un proletariado que ha perdido la paciencia Ya no creo en Dios, pregúntale por qué Él es el motivo de que deje de creer Se escuchan los rezos, Padre Nuestro, sálveme Pero en India y en Haití jamás respondió a la fe Corruptos del poder, buscarán tu muerte La vida puede ser los ideales, no se pierden Gobierno y su presidente, jamás está en el paro Su trabajo predilecto, dejarnos desempleados Y tengo una misión, mi mayor ocupación No me da salario pero sí satisfacción Una tarea laboral que llevo en el corazón Joder a la cúpula será mi profesión Esto es el ser humano bestia sin moralidad La ciencia elabora el sida y lo guía a su santidad A miedo la realidad, pero el cementerio No ofrece respeto a ningún título real Engaños con la crisis, gobierno en cuarentena Ladrones en la iglesia, se llevan la última cena V de vendetta, le quitamos la careta Para castigar el abuso del planeta Bazocia televisiva No tengo indulgencia, mientes en las noticias Por no perder audiencia, os fue de la avaricia Y esta es la sentencia de un proletariado Que ha perdido la paciencia Yo voy de frente a mí, no me mueve la fe Creo que si tenemos hoy crisis es porque ayer fue lo que fue Todos querían su parte, se repartieron el pastel Del engaño un máster, pero todo se fue al traste Y que paguen los de siempre Total, nunca protestan, dales drogas Veneno, adormece su alerta Y sube los impuestos, que lo paguen con su renta Si no entiende no se enfrenta, su libertad en venta No soy antisistema, tampoco de este sistema Soy vive y deja vivir, no hagas lo que no quieres que te hagan chico No es nada nuevo, sabemos que el fuego quema Pero jugamos con él, entonces ¿cuál es el tema? Gobierno, iglesia, tu dueño, tu empresa Diferentes nombres, solo una cosa que interesa Tener el poder, ser cazador o presa Juegan con nosotros, no es una sorpresa Engaños con la crisis, gobierno en cuarentena Ladrones en la iglesia, se llevan la última cena V de vendetta, te quitamos la careta Para castigar el abuso del planeta Bazoccia televisiva, no tengo indulgencia Mientes en las noticias, por no perder audiencia Os puede la avaricia, y esta es la sentencia De un proletariado que ha perdido la paciencia Perdón, majestad, lo siento soberano No tiene diferencia con el hombre sin tejado Todos acabamos muertos con la carne descompuesta Y con las entrañas comidas por los gusanos En una plaza de toros han matado un animal Pero ayudan a un perro en que no sufran su final Un hombre vegetal, casi terminal Necesita asfixidar si la eutanasia es ilegal Un paquete de tabaco, te envenena por dentro Pero les da igual, toromaquian los impuestos Un círculo vicioso, de grandes mafiosos Hace que votemos al que nos mandara el foso Hundidos en el lodo, todos somos uno solo En el rebaño de ovejas, en la cacería del lobo Son días oscuros, siéntete inseguro A la puta de despacho que nos vendió por tres duros Engaños con la crisis, gobierno en cuarentena Ladrones en la iglesia, se llevan la última cena V de vendetta, te quitamos la careta Para castigar el abuso del planeta Bazoccia televisiva, no tengo indulgencia Mientes en las noticias, por no perder audiencia Os puede la avaricia, y esta es la sentencia De un proletariado que ha perdido la paciencia No importa lo que te cuenten Gorka, Gorka, Driac, Driac Días oscuros en la soledad del silencio